Trote, trote por todos lados, por todos lados. Salto abriendo las piernas. Cerrando, uno, eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso. Para allá, para allá, para allá. Eso. Abriendo y cerrando las piernas, abriendo y cerrando. Eso, abriendo y cerrando las piernas. Abriendo y cerrando las piernas. Muy bien. Dale, dale, dale. Eso, muy bien. Ahora, paso del oso. El oso feo. El oso bueno para la miel. Muy bien, muy bien. Tira la barrea, tira la barrea. Eso, eso, que no se caigan. Dale, dale, dale. Ahora abre la bolsa. Ábrela. Métete adentro. Métete adentro. Camina, camina con la bolsa primero. Camina, camina con la bolsita. Sin caerse, sin caerse. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, levántala. No, ahí, adentro, adentro, adentro la bolsa. Ahora, salta, adentro la bolsa. Salta. Como canguro, como canguro. Dale, 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 dale. Dale, muy bien, muy bien. Para acá, para acá. Cuidado, no te voy a caer. Sin caerse. Oh, que bueno, ya, ya. Jugando con la bolsa. No te la comas. Ay, puh, cuchillo. Ya, métete adentro. Yo te ayudo, yo te ayudo. Adentro. Adentro la bolsa. Eso. Cuidado. No caes sin caerse. Camina adentro la bolsa, camina. Eso. Oh, parece bristesa. Dale, dale, dale. Camina. Ahora, salta dentro de la bolsa. Salta. Muy bien, muy bien. Eso. Para acá, váte al lado porque ahí me da el sol. Para acá. Para acá, para acá. Salta. Salta. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Detente ahí, detente. Descansa un poquito, descansa un poquito. Descansa. Ahora, dale. Salta bien junto. Muy bien. Sin caerse. Sin caerse. Muy bien. Un, dos, tres. Momias. Eso. Muy bien. Mira si el niño, ¿cómo está? No se mueve nada. Ya. Salta de nuevo. Salta. Salta, salta. Un, dos, tres. Muy bien. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma la bolsa. Toma la bolsa. Que no se caiga. Dale. Salta. Un, dos, tres. Momias. Ay, como le haces igual. La última. Salta de nuevo. Salta. Cuidado. Para acá no. Para acá no. Para allá. Para allá. Para allá. Eso. Para allá. Uno, tres. Nueva viajes. Bien. Muy bien. Dile chau, tío Pablo. Chau, tío Pablo. Chau, tío Pablo. Gracias.